La peli empezó con un adiós a cámara lenta en plena explosión, un salto al vacío y un marcador con la cuenta atrás decía muy claro lo que iba a pasar y pasó Cortamos el cable equivocado y la peli acabó sin haber empezado y me quedé hasta el final por si después había más y me tragué todas las letras para nada ¿Has ideado otra forma de producir las canciones? Sí, básicamente estuve dos años con ellos yo firmé para grabar un disco que no lo llegamos a grabar nunca estuvimos probando productores, haciendo un adelanto ese disco no llegaba y se me quedaron unas cuantas canciones atragantadas ahí que yo quería sacar y no podía sacarlas entonces hice la rapada al cero aproveché para sacar las maquetas que tenía esas canciones las puse ya en internet para quitarmelas del medio y esto de empezar de cero dije, bueno, para que no me vuelva a pasar y que se me queden canciones atragantadas tal como las componga me voy al estudio, las grabo y las publico No puedo borrarte del pasado sin borrarte del presente No puedo avanzar mirando atrás puedo chacarme con la gente No quiero amarrar mi corazón ni quiero perderte No se me hace fácil olvidarte sin dejar de verte He pulsado el botón de suprimir y me he quedado colgado de ti He pulsado el botón No me apetece por ahora hacer más discos sino canciones Si un año hago diez canciones pues lo mismo lo recopilo y al final del año digo esto es el nuevo disco y si otro año estoy menos inspirado y hago cuatro pues son las cuatro que habrá pero bueno, tal como las componga que además cuando te apetece enseñarlas y cuando de verdad están están frescas y tienen sentido las canciones He pulsado el botón de suprimir Me he quedado colgado de ti He pulsado el botón de suprimir Me he quedado colgado de ti He pulsado el botón de suprimir y me he dado cuenta que está al lado del fin Muchas gracias Muchas gracias